Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi Hola, hoy Chef Pachi les trae el licor perfecto para celebrar en estas fechas tan especiales Es un kit royal con arándanos, delicioso Primero vamos a colocar dos tazas de arándanos en una olla o en una sartén Podemos utilizar los arándanos congelados, pero estos nos van a demorar un par de minutos más de cocción Colocamos estos arándanos con dos tazas y media de agua Luego le agregamos media cucharadita de canela y un cuarto de taza de miel de abejo Colocamos esto a fuego alto y apenas comience a hervir le bajamos el calor a medio alto Tenemos que hierva durante 10 minutos Si por casualidad se nos olvida y se nos seca Podemos agregarle un poco de agua y colocarlo a hervir 1 o 2 minutos más Para que vuelvan a tener la consistencia de sirope o jarabe Luego que tengamos esta delicia de sirope o jarabe de arándanos Vamos a enfriarlo porque lo vamos a servir con nuestro champán frío, delicioso y lleno de burburitas Y necesitamos que esté bien frío para que quede delicioso Al terminar de hervir vamos a colocar nuestra mezcla en un colador Yo lo hice en un colador de huecos grandes para que me quedara un poco de la pulpa de la fruta Pero lo pueden hacer en uno que le quede solamente el líquido Y eso lo hacen con un colador más pequeño Y uno normal con el que colamos harina o azúcar pulverizado Colamos nuestra mezcla y luego enfriamos y guardamos nuestro jarabe Este jarabe se puede guardar durante semanas en la nevera y no le pasa absolutamente nada Si lo guardan con todas las cranberries adentro Puede que quede mejor aunque les va a costar un poquito más de trabajo de colarlo Pero el sabor va a ser maravilloso Ya estamos listos para servir Es de noche y colocaremos nuestra jarabe de cranberry en una copa linda y pequeñita Agregamos media cucharada, un chorrito, en realidad no lo tienen que medir Té, este concentrado de cranberry o este sirope de cranberry y una deliciosa champaña Si algunos no quieren tomar alcohol pueden utilizar sidra de manzana O pueden utilizar agua perrie o agua con gas Esto será perfecto y delicioso Y todos podremos gozar y celebrar juntos Con nuestro clip de cranberry de serpachi siempre gozas Por cierto, si lo haces con perrie puedes tomar y adelgazar Serpachi Suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos videos ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.